Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! 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 Calimán permanece inmóvil mirando hacia la espesa bruma y advirtiendo el peligro Preparados Nos acercamos a la orilla del pantano Observen cuidadosamente y descubrirán un resplandor allá a lo lejos Es verdad Es el resplandor de una guerra Será el refugio donde está oculto Boris Sin duda limpo Preparados Preparados Debe estar en compañía de un brujo que domina en esas tierras El menor error podrá delatar nuestra presencia Preparados Con movimientos cautelosos Calimán hunde el largo palo en el fondo del pantano impulsando la rústica embarcación hacia la lejana orilla El pequeño Solín y la hermosa Limpo permanecen inmóviles mirando hacia el lejano resplandor que apenas se distingue entre la espesa bruma y las primeras sombras de la noche Irremos hacia un lado del resplandor Desmarcaremos un poco lejos para evitar que nos descubren Calimán continúa impulsando la balsa hacia la lejana orilla Sus azules ojos miran alrededor para no ser atacados por sorpresa Boris pagará un alto precio su traición Le haré saber justamente que no es fácil burlarse de mí y sobre todo secuestrar al pequeño Abel Karam y traerlo a estos lúgubres parajes Si le ha causado algún daño le haré pagar justamente su crimen Kusakei danza monótonamente su monstruosa figura iluminada a intervalos por la lumbre de la hoguera parece la de un espectro de ultratumba su cuerpo enjuto y negro medio cubierto con los cueros de serpientes que cuelgan desde su cuello se estremecen en danza ritual mientras sus ojillos rojos permanecen fijos en el pequeño Abel Boris Kusbamasar el asfuto árabe mira ansioso al pequeño soberano futuro rey de Kiwi esperando una reacción que revele que está vivo y ya al fin Ya se mueve Empieza a despertar pronto se dará cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor Ya abre los ojos El pequeño Abel parpadea nerviosamente su rostro demacrado por los tormentos a que ha sido sometido parece el de un cadáver sus labios hinchados tiemblan y sus manos se abren y cierran en movimientos nerviosos ¿Estás seguro de que se regovernará del todo? Sí no hay duda pronto despertará y te darás cuenta que mi magia es asombrosa Aún no entiendo cómo va a reaccionar ¿Estará idiotizado del todo? ¿Estará como un guiñapo humano? No por supuesto que no El muchacho despertará y pronto reaccionará en forma normal pero claro que no recordará todo lo que ha sucedido mientras dormía Explícate El muchacho se verá normal será dueño de sus actos y nadie sospechará que es víctima de mi brujería Entonces ¿Cómo voy a hacer para dominarlo? Para que me obedezca Ahora lo sabrás El brujo hurga entre los cueros de serpiente que cuelgan de su cuello y le sirven de extraña vestimenta y muestra entre sus manos flacas y negras un pequeño objeto Y con este amuleto lo dominarás ¿Qué? ¿Un cascabel de serpiente? Sí Un cascabel de serpiente Será tu amuleto maldito con el que dominarás la voluntad del muchacho cuantas veces quieras ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viento frío silva quedamente rozando el pantano y llevándose la bruma la hoguera se había casi apagado y Boris Husbamazar mira atentamente al pequeño Abel quien despierta lentamente después de haber sido víctima de un acto de brujería ya despierta observemos como reacciona Boris aún estás aquí maldito traidor calma, calma muchacho será mejor que no vuelvas con tus insultos porque tu situación está alegrosa el pequeño Abel logra medio incorporarse en la esterilla y mira temeroso hacia Kusakei quien sonríe burlón ¿qué ha pasado? ¿qué me han hecho? ¿por qué me miran así? ¿qué me han hecho? ¿no recuerdas nada? solo que este brujo maldito me encerró en una jaula y me colgó de aquella rama pero me duele mucho la cabeza Boris mira interrogante al brujo y este responde quedamente ¿lo ves? el muchacho parece normal ahora debes probar tu amuleto hazlo sonar delante de sus ojos y ya verás lo que sucede si me has engañado juro que no vivirás para contarlo pronto descubrirás por ti mismo que mi magia es muy grande que tanto murmuran traidores quiero irme de aquí el muchacho hace esfuerzos por levantarse pero Boris lo detiene firmemente quédate quieto muchacho no me des ordenes traidor cobarde juro que si salgo con vida de esto cuando regrese a mi patria y me corone en rey descargaré sobre ti toda mi justicia terminarás en la horca Boris lo juro quédate quieto quítame las manos de encima quiero irme de aquí Boris estás loco cuánto tiempo más hemos de pasar en estos horribles fontanos responde el pequeño mira temeroso interrogante a Boris este voltea a mirar al brujo Kusakei quien sonriendo burlón exclama te das cuenta el muchacho parece estar normal demasiado normal Adanel indica que estará bajo mis órdenes y el amuleto prueba el amuleto y ya verás lo que sucede hazlo sonar ante sus ojos y ya verás ya verás Boris surga en su bolsillo y extrae el macabro amuleto el cascabel de una serpiente venenosa el pequeño Abel los mira interrogante Boris sácame de este horrible lugar hazlo de una vez maldito traidor o mejor mátame no quiero estar aquí más tiempo tengo frío tengo hambre Boris maldito que hazlo de una vez muchacho ahora veremos como reacciones cuando veas esto ¿qué? no, no aparte esa cosa horrible de mis ojos no, no no, por favor no ahora lo ves el muchacho ha quedado inmóvil el pequeño Abel queda paralizado con los ojos muy abiertos viendo el extraño amuleto que Boris hace sonar ¿es Bagdad? queda como como hipnotizado perfecto ahora está bajo tu dominio completo y listo a obedecer las órdenes la magia negra surte efecto el ritual de brujería hace estragos terribles en el pequeño Abel quien ha quedado paralizado con gesto tonto mirando el cascabel de serpiente que Boris ha hecho sonar entre sus dedos y se cumple así la profecía de Kusakei ahora solo tienes que darle órdenes que el muchacho las recordará y cuando reaccione las obedecerá sin protestar jamás ahora puedo dictarle órdenes haz la prueba y verás Boris con sonrisa triunfante se aproxima más hacia el pequeño Abel y ¿te conoces mi voz? ¿eh? soy Boris Josbanazar tu único amigo sincero Boris Josbanazar mi único amigo sincero a partir de este momento obedecerá ciegamente mis órdenes obedeceré tus órdenes mi palabra será ley para ti piensa que todo lo que te diga obedecerá siempre 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 Boris sonríe satisfecho y voltea a mirar al brujo ¿y ahora? despiértalo solo tienes que sonar los dedos frente a sus ojos y el muchacho despertará pero ahora sentirá confianza hacia ti nada ni nadie hará que cambie de opinión y siempre que necesites darles nuevas órdenes solo tienes que hacer sonar el amuleto y hablarle eso es todo probemos a ver si es verdad Boris guarda el cascabel de serpiente en sus ropas hechas que a los dedos frente al rostro impávido del pequeño Abel ¿eh? ¿qué pasa? Boris amigo mío ¿qué ha sucedido? ¿aún estamos en este lugar? el astuto árabe sonríe satisfecho mirando de reojo al brujo mientras el pequeño Abel sonriendo amable hacia Boris agrega ¿qué planes tienes? habla amigo mío confío en ti plenamente y todo lo que me digas será en mi bien lo sé me alegra que pienses así pero sabes me gustaría que nos alejáramos de este horrible lugar el brujo me da miedo sí, sí, sí claro aquí está pronto nos iremos de aquí puesto que ya somos amigos sinceros calimán avanza sigiloso entre los arbustos secos que bordean el pantano el viento se ha llevado la espesa bruma y ahora puede mirar mejor el terreno que pisa pero también hay el peligro de que sean descubiertos fácilmente debemos permanecer juntos recuerden que el terreno es pantanoso y un paso y un falso significa la muerte ¿hacia dónde vamos? hacia aquel lado donde dimos el resplandor de lo que hará y haremos lentamente para no delatar nuestra presencia ojalá que Boris esté aquí realmente y síganme caminen justo detrás de mí para evitar caer en los pantanos y procuren no hacer ruido en marcha como sombras empiezan a avanzar por aquel terreno peligroso sembrado de pantanos y tembladeras calimán guiado por su sentido de orientación avanza rumbo al sitio donde el brujo de las selvas tiene su guarida Boris aspira el humo de su cigarrillo mirando con gesto burlón al pequeño Abel quien experimenta un cambio absoluto sin él darse cuenta que muchacha ahora estará tranquilo quien no se revela contra mí ni lanza maldiciones ahora ahora confía en ti puesto que así se lo ordenaste te sentirás satisfecho extranjero sí claro claro esto era precisamente lo que necesitaba caminar la voluntad del futuro rey de Kiwi sin que él mismo ni nadie se diera cuenta ahora podremos abandonar estos lugares y reanudar nuestro camino ¿y sabes cómo salir de los pantanos? lo sé conozco estas tierras sé que caminando hacia el sur llegaré hasta un poblado llamado Atriba ahí encontraré los medios para alejarme de estas islas rumbo a nuestro lejano país de Kiwi en el medio oriente como tú lo quieras jajaja ah más debes tener cuidado al cruzar los pantanos hay muchos peligros acechando no sé y no me preocupan majestad sí dime amigo mío Boris Boris avanza sonriente hacia el muchacho quien ya confía plenamente en él olvidando sus traiciones y crímenes cumpla con estos deseos y ahora mismo aprenderemos la marcha para alejarnos de este lugar magnífico Boris ¿hacia dónde vamos? al camino es largo y peligroso cruzaremos pantanos y el viaje durará dos días pero llegaremos a un poblado donde encontraremos alimentos y medios para reanudar nuestro viaje rumbo a la lejana patria ah sí es lo que más deseo regresar cuanto antes aquí entonces prepárate ahora mismo emprenderemos el camino estoy listo aunque antes escuche majestad tenemos que deshacernos de ese maldito brujo ¿qué dices? ¿deshacernos de él? sí matarlo ¿por qué? es traicionero y astuto y aunque aparentemente ha aceptado que nos marchemos nos atacará la traición no quiere poner en peligro tu vida y el único medio es matar al brujo matarlo pero no estarás dudando de mis palabras ¿verdad? oh no Boris eso jamás sé que eres mi mejor amigo mi único amigo y sé que todo lo haces en mi bien entonces majestad de acuerdo si crees que solo matando al brujo podemos escapar seguros hazlo pero yo no quiero verlo majestad en ese el camino y no miras hacia atrás escuches lo que escuchas no volvés luego me reuniré contigo y juntos aprenderemos la marcha bien como tú quieras Boris pero ten cuidado el pequeño Abel se encamina hacia un estrecho sendero entre matorrales secos mientras Boris avanza lentamente hacia Kusakei quien lo mira sonriente bien bien Kusakei ha llegado el momento de despedirnos estarás satisfecho de mi trabajo ¿verdad? convertí al muchacho en perro fiel que obedece tus órdenes sí estoy agradecido solo que pienso si no revelarás a alguien todo esto ah descuida nadie viene hacia estos remotos parajes y aunque lo hicieran juro no revelar lo que ha sucedido entre nosotros jamás volveremos a vernos extranjero tú y el muchacho se irán a tierras lejanas y yo me quedaré aquí en mis dominios sé Kusakei tienes razón jamás volveremos a vernos porque tú aprenderás un largo viaje es un retorno no comprendo tus palabras ¿por qué me miras así? cumpliste tu misión ya no tienes por qué seguir viviendo ¿qué haces? ¿por qué me amenazas con ese cuchillo? no quiero dejar testigos de lo que ha sucedido aquí prepárate a morir no 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 detente un grito de terror resonó entre los pantanos escucharon sí es un grito hacia allá pronto síganme Kusakei el brujo de las selvas crispa sus manos en el vientre como tratando de contener la sangre que brota de la espantosa herida maldito seas extranjero que la furia de los dioses de la venganza caigan sobre ti no te mueres malditos dioses Kusakei por segunda vez Boris hunde su cuchillo en el vientre del brujo y éste se dobla cayendo hacia adelante con el terror de la muerte pintado en su rostro monstruoso maldito seas mi espíritu mi espíritu regresará del más allá para vengarme lo juro lo juro no temo a tus dioses paganos no temo a nada Kusakei Boris guarda el cuchillo ensangrentado entre sus ropas y avanza reuniéndose con Abel que tiembla de miedo al haberlo escuchado todo Boris lo mataste a sangre fría tenía que hacerlo maquistad significaba un peligro yo tengo la misión de custodiarte siempre lo sé amigo Boris y te agradezco todo has llegado hasta matar por salvarme y siempre te viviré agradecido no me importan sacrificios majestad y ahora vamos vamos que tenemos que alejarnos cuanto antes de aquí y se alejan presurosamente dejando tras de sí el cadáver del brujo Kusakei traicionera y arteramente asesinado Calimán logrará dar alcance al traidor Boris podrá seguir su rastro a través de los pantanos el pequeño Abel siempre estará bajo el dominio de brujería de Boris que peligros acechan en los peligrosos pantanos de la selva malaya en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa de la muerte en la muerte Gracias.